Voy a ser rezado y ellos solo van a oír, solo cuando sea el Padre Nuestro tienen que contestar, para que ellos escuchen. Ofrecimiento de Rosario dedicado a las benditas ánimas. Oh María, Madre bendinísima de Jesús, bellísima y asusible a su cena de fragancias eternas, recreo delicioso de la ciudad de Dios donde vivirán para siempre, reabsorto a sus nobles ciudadanos y angélicas inteligencias. Tú eres, Señora, el relicario precioso de la más encendida caridad. Tú el tribunal soberano donde reside la misericordia que con dominio tan absoluto que a tu querer y voluntad dejó el Altísimo llenar la mansión de incomprensible. Oh María, Madre eternísima de compasión. Bien, sé, Señora, que no hay penas más lastimosas que las que padecen las almas en el purgatorio. Por ellas te suplicamos su alivio, te deseamos su gloria, te pedimos. Para este fin te ofrecemos este Santísimo Rosario. Esta devoción es el rocío divino que contempla el fuego donde se abrazan aquellos afligidos espíritus. Es la apacible nieve que mitiga sus andores, es la sombra que refrigera sus incendios, es la nube que apaga sus ardientes llamas. Es por último de lo que vos, Madre Santísima, prometiste que bajarías al purgatorio, mas saca las almas siempre que con el rosario obligasen tus amantes hijos. Cumple, Señora, tu palabra y gocen de tu amabilísima presencia de las benditas ánimas en el cielo para que en ti y por ti vean a Dios eternamente y te alaben en la gloria. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, yo te adoro con el mayor rendimiento y reconociéndome indigno de que mi oración te sea acepta por la enormidad y multitud de mis infidelidades. Yo te suplico humildemente, te dignes mirarme con ojos de misericordia. Concédeme el perdón de todos mis pecados por los méritos infinitos de tu sangre preciosísima, así como la asistencia de tu divina gracia para perseverar en tu servicio hasta el último momento de mi vida. Amén. Amén. Oración a María Santísima para todos los días. Dulcísima Madre nuestra, consuelo de nuestra vida, a tu purísimo corazón acudimos llenos de la mayor confianza. En tus virginales manos venimos a poner nuestra súplica en el sufragio de las ánimas benditas del purgatorio, especialmente por la de tu sierva tome. Oh María, por aquel inmenso dolor que tu alma sintió cuando recogiste el último aliento de tu Hijo Santísimo, te pedimos que te apiades de las desoladas almas que gimen en medio de las llamas de aquella mansión de incomprensible dolor. Oh Madre, oh Madre, oh Madre, por amor a Jesús, oye nuestros ruegos, acoge los sufragios que te presentamos para el alivio y eterno descanso de aquellas hijas tuyas. Tu poder no tiene límites, puesto que el Señor te ha hecho la dispensadora de todas sus gracias. Derrámala sobre aquellas infelices, apaga el fuego que las abraza, sacia el deseo que las consume de unirse a su divino Esposo, pon término pronto a su terrible angustia. Y que el fruto que obtengamos en esta novena no sea otro que la glorificación del alma por quien te pedimos, a fin de que vayas a entonar cánticos de alabanza y acción de gracia, a la Trinidad gusta por toda la eternidad. Amén. De precaución a la Beatísima Trinidad, Padre Onipotente y Eterno, por el amor con que amas a tu Hijo Divino y por el amor con que tu Santísimo Corazón corresponde al tuyo, concede a las benditas ánimas del purgatorio el alivio y eterno descanso, especialmente a la de tu sierva Tona, el alivio y eterno descanso. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, divino hecho hombre por nosotros, por el tierno amor con que María Santísima te amó, en el primer latido de su purísimo corazón, en el primer instante de su concepción inmaculada, concede a las ánimas benditas del purgatorio, especialmente a la de tu sierva Tona, el alivio y eterno descanso. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gloria a Dios en los cielos. Y paz en el reino de los cielos. Amén. Amén. Espíritu consolador, por el amor divino con que amas y asistes a tu inmaculada esposa, la Santa Iglesia, que pedimos como hijos fieles de esta tierna madre, que concedas a las benditas ánimas del purgatorio, el alivio y eterno descanso, y especialmente a la de tu sierva Tona, el alivio y eterno. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Oh corazón benignísimo de Jesús, acoge los ruegos que hoy te dirigimos, especialmente por nuestros difuntos. Ah, Señor, ya que en tu vida mortal se reunieron a nosotros para procurar copiosos sufragios de las almas del purgatorio, que encuentren ahora el premio de su caridad y recojan el fruto de tus oraciones y promesas. No desoigas nuestras súplicas, Dios de misericordia. Os la presentamos en el corazón amantísimo de vuestra Santísima Madre, la siempre Virgen Marilla. Un deber muy sagrado nos impone la obligación de instaros para que cuanto antes rompáis las cadenas que la retienen en el purgatorio, aquellos hermanos nuestros, especialmente a la de tu sierva Tona. Dios de misericordia, llámalos con tu dulcísima voz, oh Jesús, y no retardes por más tiempo el bien infinito de tu divina presencia. Jesucristo, oye, Jesucristo, escúchanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el purgatorio abierto a la piedad de los vivos para el día miércoles. Oh Señor Dios unipotente, yo suplico por la preciosa sangre que derramó vuestro Santísimo Hijo por las calles de Jerusalén, cuando iba con la cruz a cuesta, saqueis las almas del purgatorio y en particular las más ricas de mérito, para que con vos, a fin de que desde el sublime trono de la gloria, que esperan, os alabe y bendigan eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, gloria a Dios en los cielos, y fásate en las almas de los fieles de los frutos. Amén. Saludación a la Santísima Llagas, a la llaga del pie izquierdo, saludos de Santísima Llagas de mi Señor Jesucristo, os pido Señor que por ella perdonéis el alma de tu sierva Tona, cuánto os ofendió en todos sus pasos y movimientos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios en los cielos, y fásate en las almas de los fieles de los frutos. Amén. A la llaga del pie derecho, saludos de Santísima Llagas de mi Señor Jesucristo, os pido Señor que por ella perdonéis el alma de tu sierva Tona, cuánto os ofendió en todas sus acciones y palabras. Dale Señor en el eterno, y fásate en las almas de tu sierva Tona, la ruta que me ilumine para ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios en los cielos, y fásate en las almas de los fieles de los frutos. Amén. A la llaga de la mano izquierda, saludos de Santísima Llagas de mi Señor Jesucristo, os pido Señor que por ella perdonéis el alma de tu sierva Tona, cuánto os ofendió con su vista y demás sentido. Dale Señor en el eterno, y fásate en las almas de tu sierva Tona, la ruta que me ilumine para ella. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.